Este es un enlace con el equipo Arroba FM, desde el Pal Norte 2024. Este es un enlace con el equipo Arroba FM. Entonces, nosotros podemos compartir escenario con artistas de esta talla y podemos presentar ante este público. Es que es un público conocedor, nuestra música siempre es bien agradable. Y con este clima sabroso, este lugar hermoso, maravilloso todo. Espectacular. Justamente a través de las redes sociales, ustedes estuvieron compartiendo el momento en el que se presentaron en uno de los escenarios más importantes del Pal Norte 2024. ¿Con qué se quedan de esa presentación? Alier, fue bien bonito. Sí, yo creo que si éramos con la intimidad, fue todo completamente diferente al ser activo, es un escenario más pequeño. Me acuerdo con las cuerdas. Me encantó que el músico de la carne de realista y de otros artistas, lo que es increíble, es una experiencia de mi padre. Más que euforia, era algo más simple. Me sentía rico y era un festival de este tamaño, de este raro, ¿no? Sí. Y ya hoy se intentamos, hoy se iba a hacer de sombrerazos y rincas y demás. No, yo estaba en el que para tener esas dos cantaturas uno que pudiera hacer en la cama, fue muy oportuno. Totalmente, y créeme que el público lo agradece increíblemente. Ustedes tienen esta presentación, pero ¿a quién viene a ver TLD? ¿Qué artistas ya vieron? ¿A qué artistas les gustaría ver? Yo yo estaba desde aquí y a la tercera fecha de Zuma. Ok. Ok. Ya ni me acuerdo, ahorita ya estaba medio carra. Pero me la pasé muy bien. Es que claro, o sea, también vienen a disfrutar el Pal Norte, como deben ser. Yo creo que no es tú, no es tú, no es tú. ¿De tú? ¿A besté? Pero, a esos, claro, que van, yo me impresioné, algo así, guau. Porque aparte, súper temprano, es bueno, guau. O sea, a ese tiempo de haber estado mucho más bien. O sea, bueno, van empezándose, pero padrísimo, me encantó. Yo creo que entonces, con Iseto, no sé qué más queremos ver. ¿Qué? Desde ahí, desde ahí empieza todo, ¿no? Que creo que no es la artista de esa manera que algo hace. Y luego, bueno, todo lo que vibras, los lugares, todo el arte que hay, es maravilloso. Es espectacular, sin duda alguna, mi querido Johnny. Así es, así que ya lo saben, DLD en la casa de Arroba FM. Oigan, vámonos un poquito, todas las generaciones de nuestra edad han crecido. Vamos en el carro, vamos con esas canciones que son historias y que nos han marcado. Pero, ¿cuál es la canción que ha marcado a DLD? Y si nos pudieran compartir un poquito el por qué, o cuál es la que hace un hijos a esta banda. Yo creo que son canciones que al final te van marcando una etapa de tu vida, ¿no? Muy importante, a 5 o 7 años hay un tema importante que te marca y que hace que toda esta bola de nieve siga girando. Pues chicos, el mejor de los éxitos. Gracias por seguir compartiendo su música, su talento. Bienvenidos a esta nueva edición del PANNORTE. Esperemos verlos también por acá el próximo año. Y pues ya, rápidamente, despedirnos de la transmisión en este momento. Pero regresamos con más de esto que es el Tecate PANNORTE 2024. Les recuerdo que DLD está en la casa de Arroba FM. ¡Sí! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!